Hola, en este video vamos a hablar acerca de uno de los fundamentos más importantes de la creación digital. Estos son los vectores y seguramente has escuchado esa definición en algún lugar y es importante definirlo porque se va a ocupar en diferentes programas que se están utilizando mucho en la industria. De hecho, prácticamente todos los programas digitales que tengan que ver con diseño trabajan a partir de vectores. Y bueno, ¿qué es lo que hace un vector o de dónde viene o por qué lo llaman así? Quiero que sepas que para que tú puedas ver los elementos gráficos en la computadora, para que tú puedas ver una línea, un círculo, un rectángulo, se tuvo que expresar de alguna manera en la computadora. De alguna manera se tuvo que insertar esa información en la computadora. Y para que sea de la forma más exacta, académica y de la forma más práctica y poderosa para el diseño, se debe de hacer de alguna forma muy, muy inteligente. Bueno, así es. Si yo quisiera expresar una línea, quiero que sepas que yo la podría expresar de dos maneras. Una manera sería que yo tomara un plumón y en una línea, en una hoja, dibujara una línea casi recta, ¿no? Esta sería una expresión de una línea. Pero quiero que sepas que de este lado tenemos otra forma de expresar una línea. ¿Por qué me refiero a esto? Por lo siguiente. Esto es muy cierto y aquí tengo una línea. Pero esta forma, esta forma, es una forma matemática de expresar la línea. De hecho, se pueden expresar de varias formas una línea, un círculo, un rectángulo, cualquier elemento bidimensional e incluso tridimensional se puede expresar a partir de fórmulas matemáticas y de funciones matemáticas y de campos vectoriales y etc. Es muy característico el hecho de que tú puedas expresar una línea con una ecuación, pero también lo puedas expresar también con otra ecuación y también con otra ecuación. Es más, existen lo que se llaman las ecuaciones paramétricas que te permiten expresar la línea con otro tipo de ecuaciones que llegan a ser más poderosas y que tienen formas vectoriales. Les llaman valorizadas vectorialmente. Vector valued form, dice en inglés. ¿Por qué te hago todo este punto de las ecuaciones y las ecuaciones paramétricas y las funciones vectoriales? El hecho de que tú expreses de una manera poderosa la línea quiere decir que tú vas a poderla examinar, trabajar, editar, vas a poder hacer muchas cosas de esa forma tan poderosa. Cuando yo te enseño nada más una línea así, quiero que sepas que no es tan poderoso trabajar con esto que con esto. ¿Por qué? Porque esto simplemente es gráfico, es algo que tengo ahí. No está expresado o sus ingredientes, pues simplemente son tinta y papel. Los ingredientes de estas formas son números, son relaciones matemáticas, son dominios, son ingredientes que construyen un elemento mucho más poderosos que la tinta y el papel. Cuando tú insertas una línea, la dibujas en AutoCAD, cuando dibujas una línea o un círculo en Illustrator, lo que estás haciendo es meter valores matemáticos. Y el programa interpreta lo que tú estás trazando como una ecuación paramétrica. Estas ecuaciones paramétricas nos permiten encontrar los puntos finales, los puntos medios, cambiarlos, escalarlos, hacernos grandes, hacernos pequeños, sin que haya ninguna pérdida de datos. Y esto es realmente poderoso, porque todo lo que tú hagas con vectores es, por así decirlo, indestructible. No importa cuántas veces lo hagas grande, no importa cuántas veces lo hagas pequeño. Al ser matemáticamente correcto, al estar explicado de esa manera, no habrá ningún problema. Podrás tener los elementos totalmente indestructibles. Podrás analizarlos, podrás trabajar con ellos. Estás de acuerdo conmigo que es una forma más poderosa de expresar las cosas. Quiero que sepas que hay una matemática exageradamente profunda y exageradamente poderosa y útil que nos permite llegar a esto. Las ecuaciones valorizadas vectorialmente, las ecuaciones paramétricas, los vectores, los campos vectoriales, etcétera, son la forma en que logramos esto. Y quiero que sepas que para eso existen libros donde tú lo puedes checar. Uno que me gusta mucho y yo te recomiendo es The Nerves Book. The Nerves Book es un gran, gran libro que te va a abrir el campo para más adelante entender los splines y las Non-Uniform Rational B-Splines, que son los Nerves. Este libro lo puedes comprar en Amazon, es muy útil. Y también, si tienes aún más interés, quieres saber acerca de las matemáticas en los gráficos tridimensionales, puedes comprar también este libro. Lo puedes encontrar también en Amazon, Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics. Aquí ya hablamos acerca de vectores normales, hablamos acerca de operaciones vectoriales, de cómo ocurren algunas cosas. No les puedo mostrar las partes dentro de estos libros, pero quiero que sepan que los temas son exageradamente útiles. Te van a ayudar a entender con mayor profundidad todo esto. Y eso sí, no quiere decir que tengas que leer estos grandes y enormes libros para entender cómo trabajar con vectores. Esto es si tú quieres abundar en el tema, si tú quieres entenderlo profundamente y si tienes realmente un interés es matemático. Pero quiero que sepas que tampoco es indispensable. Es bueno, pero tampoco es indispensable. Lo que yo buscaba en este video es que primero conocieras que se pueden expresar los elementos gráficos de dos formas. Tanto gráficamente, con esta clase de ingredientes, como matemáticamente. Y que la matemática que tú necesitas para profundizar está en libros, está academizado. No es algo que simplemente haya ocurrido un día, sino que todos nos pusimos de acuerdo y cuando se inventaron estos programas, se establecieron parámetros para poder trabajar con ellos. Ahora, ¿por qué le llaman vectores? Cuando las personas te dicen, necesito tu trabajo en vectores, ¿a qué se refieren? ¿Recuerdan que les había dicho que eran ecuaciones valorizadas vectorialmente? Bueno, quiere decir que trabaja con vectores y ciertas cuestiones acerca de los campos vectoriales y demás. Y por eso la gente se refiere a que debes de tener tus gráficos hechos en vectores, en ecuaciones, en ecuaciones paramétricas, en curvas, muchas veces la gente lo llama, trabajadas en AutoCAD o trabajadas en Illustrator. Ahora, esto nos lleva a una lógica. O sea, si todo lo que hago en la computadora se expresa matemáticamente con ecuaciones, ¿quiere decir que no lo puedo expresar de otra manera? O sea, quiere decir que todo lo que yo haga en la computadora siempre van a ser ecuaciones. Entonces, ¿para qué me piden las cosas hechas en vectores? O sea, obvio no voy a llegar con un plano hecho a mano y lo voy a pedir en el plot para impresión. Bueno, es por lo siguiente, sí se puede trazar de diferentes formas. Por ejemplo, miren, voy a irme aquí a Photoshop y quiero que vean que en Photoshop voy a construir un espacio de trabajo tamaño carta. Vamos a escoger aquí Letter y OK. Y en este espacio tamaño carta, el cual es un tamaño estándar que todos podríamos utilizar para hacer cualquier logotipo o cualquier trabajo, voy a agarrar mi herramienta de pincel y aquí mi herramienta de pincel la voy a usar para pintar. Miren, ahí está, una línea y listo. Esto quiere decir que si todo en la computadora está hecho con ecuaciones, esto que estoy observando es una ecuación. Bueno, aquí es donde viene la cuestión de programas que utilizan vectores y programas que no utilizan vectores. Un programa que no utiliza vectores en su mayoría, porque sí puedes trazarlos, pero no es tan poderoso al momento de trabajar con vectores, es Photoshop. Photoshop es el amo y señor de los píxeles. Es el amo y señor de las imágenes rasterizadas. Y aquí nos referimos a una imagen rasterizada. Bueno, como podrás ver en nuestros otros videos, por ahí les vamos a dejar la liga para que lo vean. Hablamos acerca de cómo se hacen los gráficos en Photoshop, por qué son de este tamaño, etc. Lo puedes ver allá para profundizar. Sencillamente te quiero decir por ahora, te invito a que veas el otro video, que simplemente son gráficos o son elementos que no están hechos con vectores, están hechos de otra forma. Y el problema de estos elementos es que cuando yo me acerco a ellos, miren, me voy a acercar, se empieza a perder el elemento, pues, nítido. Empiezas a perder esa fidelidad. Empiezas a notar que esto se va a perder. Y que si yo lo hago muy grande, va a ocurrir ese fenómeno que todos conocemos como pixeleo o pixelearse. Si lo hacemos muy pequeño, va a ocurrir otro problema que es el anti-Aldeacin y ciertas cuestiones. Entonces, ¿cuál sería un programa que utilizaría vectores? Bueno, uno de ellos es Illustrator. Y quiero que vean que de nuevo voy a hacer un espacio de trabajo del mismo tamaño. Y le voy a poner OK. Y aquí también voy a utilizar un pincel que tenemos por aquí. Y voy a dibujar también aquí. Ahí está. Es más, vamos a hacerlo un poco más grueso para que se note como en el otro. Ahí está. Y de cajón, si lo has notado, de cajón, es una palabra que a lo mejor usan en Argentina, ¿verdad? Y en Chile o en Colombia. En México, cuando nos referimos a de cajón, es algo ya de predeterminado. O sea, ya de entrada, por default, default debe ser una palabra que todos conocemos, por default, ya notaste que no se ve como raro, no se ve mordido. Si nos acercamos, jamás vas a notar los pixeles. Es porque este elemento no está trabajando con pixeles. Hay una ecuación paramétrica que está generando esta curva. Es una curva que después puedes ver en estos videos que se llama Spline y tiene también una cuestión matemática. Sencillamente, por ahora te puedo decir que aquí hay una ecuación y que se está expresando de esta manera. Otro programa que también funciona con pixeles es AutoCAD. Ah, no, disculpen, con vectores, con vectores. Es AutoCAD. Miren, voy a agarrar esta línea. Para uso de lo que vamos a hacer, le voy a poner un grosor de línea. Vamos a ver dónde estás. Por aquí abajo. Ahí está. Y aunque yo me acerque a esta línea infinitamente, jamás voy a notar que se pixelea. Lo podemos escalar mil y un veces y jamás vamos a notar que se destruya la línea. Por lo tanto, los gráficos hechos en AutoCAD y los gráficos hechos en Illustrator son indestructibles. Son reutilizables. Son ecuaciones. Y esto nos da un control enorme sobre las cosas. Yo puedo encontrar el punto medio de esta línea gracias a que es una ecuación. Puedo encontrar un punto sobre la línea gracias a que es una ecuación. Puedo editarlo y evitar que se destruya gracias a que es una ecuación. Esto que obtuvimos en Photoshop simplemente son pixeles con colores. ¿Cómo? Cuando pinte aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces, en la computadora puedes tener esas dos formas. Una forma gráfica con pixeles o rasterizada. Y una forma vectorial hecha con ecuaciones, como en Illustrator y AutoCAD. A grosso modo, quiero que sepas que los elementos de AutoCAD son interpretables en Illustrator y otros programas que también utilizan vectores. Yo estoy mencionando estos dos porque son los que nosotros utilizamos en nuestro curso. Son los más utilizados en el mundo. Pero quiero que sepas que hay otras herramientas que también utilizan vectores. CorelDRAW, otros programas. Ahora, el hecho de trabajar vectores, trabajar entre comillas los mismos elementos, quiere decir que puedo pasar de estos para acá y de estos para acá. ¿Ok? Puedo haber hecho algo en AutoCAD y pasarlo a Illustrator. Puedo haber hecho algo en Illustrator y pasarlo a AutoCAD. No es tan intuitivo como guardar un archivo y abrirlo luego, luego. Inmediatamente se tiene que exportar en los formatos correctos. Pero no va a haber ningún problema en que tú intercambies archivos. Y esto nos da una gran libertad creativa para tomar lo mejor de Illustrator y tomar lo mejor de AutoCAD y hacer lo que la creatividad te permita. Los límites ya son tuyos. Algo que quiero aclarar en cuanto al trabajo con vectores y demás es que hay una razón más acerca de por qué trabajar con vectores. Cuando yo explico un elemento gráfico a partir de su ecuación, yo tengo datos muy distintos a estos datos. Los datos matemáticos yo los puedo usar más adelante para pasarlos a una máquina de impresión 3D y entonces imprimir un prototipo. Yo los puedo pasar a una máquina de corte láser o un router, que es este taladro que corta sobre los materiales, incluso tridimensionalmente también lo hace, y entonces obtener lo que estábamos viendo acá, aquí, físicamente. Porque esos datos son coordenadas, son puntos, son trayectorias, son direcciones, son valores matemáticos. Y quiero que sepas que eso nos va a dar un gran poder para replicar elementos. Creo que todo aquel que quiera ya dedicarse a una nueva creatividad, a este nuevo mundo del desarrollo tecnológico, tiene que saber que utilizar las herramientas digitales, no solo los programas, sino el hardware o las máquinas, por así decirlo, que nos van a permitir tomar esto y convertirlo en algo físico, un prototipo, una maqueta, incluso enviarlo a manufactura para una pieza final, sabrá que entonces todo aquello trabajado en vectores es mucho mejor o más dinámico, más poderoso que los gráficos clásicos. Te invito a que lo empieces a explorar, te invito a que cheques nuestro curso, te invito a que te abras a este mundo, utiliza las herramientas y, pues bueno, en este video hablamos acerca de los vectores. Y si te interesa profundizar, te invito a que veas el resto de nuestros videos, suscríbete, checa todo lo que tenemos aquí y no te quedes con lo que nosotros te dijimos. Si puedes comprar libros, chécalos, cómpralos, revísalos. La verdad es que esto se vuelve interdisciplinario. Ya no se acerca nada más de los programas, sino se acerca de la matemática, la física, los algoritmos. Cuestiones que te van a ayudar a desarrollar este nuevo campo del desarrollo creativo, que es el diseño digital, la arquitectura digital, el prototipo digital. Te invito a que sigas viendo los videos, suscríbete a nuestro canal. Si tú quieres adquirir algún producto con nosotros, claro que puedes hacerlo. Somos la mejor opción para la adquisición de equipos especializados en el diseño. Si tú quieres aprender, puedes ver nuestros tutoriales. Tenemos workshops, tenemos cursos que te ayudarán a lograr todas esas metas que tú tienes como diseñador industrial, como arquitecto, como diseñador gráfico y que, pues bueno, están a tu alcance. Te invito a que los sigas chequeando y bueno, estamos para ayudarte.